Bienvenidos a Intention chicos y encantado de estar aquí con vosotros una vez más Fijaos, tengo que grabar con esto, o sea, no me queda otra, no tengo más remedio Pero bueno, me sirve para al menos poderos, bueno, en fin, transmitir ciertas cosas que ya sabéis que siempre me gusta Y hoy voy a hablaros de un tema que... me tiene algo cabreado, la verdad es que sí, muy muy cabreado Me voy a hablaros de un tema que se basa en el infantilismo en el mundo de los videojuegos Dicho tal cual, es esa frase que a mí, digamos, no me gusta un pelo, me voy a explicar Si vosotros jugáis a un Uncharted, si vosotros jugáis a un Call of Duty, a un Halo, un Quantum Break O no sé, yo que sé, a un Far Cry, a un Fallout, juegos que actualmente están dando mucho de moda ¿No? Un FIFA, un juego de deporte o juegos de ese estilo, pues nadie dice nada Todo el mundo lo ve bien, pero en el momento en el que te pones a jugar a un Mario O en el momento en el que te pones a jugar a Ratchet & Clank, por ejemplo, en la salida de Playstation 4 O cuando jugas a Ori and the Blind Forest, un semi-indie, digamos, que está actualmente también en Xbox One Y que está para PC, ¿vale? Con esos gráficos que son algo más coloridos Que son más, digamos, enfocados para un público más... bueno, en fin, más infantil, sí, es cierto Pero sí es verdad que ese target, ese objetivo, ese enfoque es para ese público Pero, señores, también está enfocado para que lo jueguen los adultos O sea, no porque juegues a un Ratchet & Clank no puedes jugar luego o irte a jugar al FIFA No sé si me estoy explicando No ocurre nada, los prejuicios son malos, son muy malos, chicos En el momento que se ve un juego que dices, oh, Dios mío, que tiene muchos colores rojos Muchos colores vivos, muchos verdes, muchos blancos Es como que ya la gente empieza, pfff, vaya mierda de juego Vaya mierda de juego Y me toca la moral porque actualmente es así Y, por ejemplo, juegos grandes que no son para nada infantiles Se ven afectados porque el gran catálogo de esa consola es infantil Ejemplo, Bayonetta, Bayonetta 2 ¿Vosotros creéis realmente que eso es un juego infantil? Donde la premisa, la premisa es mofarse del machismo en los videojuegos ¿Vosotros creéis realmente que eso es un juego infantil? Está actualmente en Wii U Sí, sí, en Wii U Monster Hunter, ¿vosotros creéis realmente que eso es un juego infantil? ¿Creéis que ir con una espada gigante cortando cabezas de dragón es infantil? No sé Quizás sea menos infantil correr detrás de tres fantasmas en el Dark Souls No lo sé, es que no lo sé Entonces me estarás preguntando ¿Y a qué viene todo eso, Mason? ¿A qué viene todo eso, Ninte? Como que me queráis llamar, como vosotros queráis Veréis Ayer ¿Ayer fue? Sí, sí, porque estoy grabando esto No, ya es domingo, así que técnicamente antes de ayer Fui a Sound del Comic Y... Fui a la parada de donde estaba la zona Nintendo Para conseguir un Ivelta Shiny Que ya veréis el video ¿Vale? Espero que lunes o martes, como muy tarde Bien Lo curioso es que al llegar vi muchos niños Es verdad, es lo primero que me fijé Pero cuando ibas echando la miradita ¡Ay, niños! ¡Ja, ja, ja! ¿Pedías al hermano grande? ¿O al padre? ¿O al otro también ahí con la DS? ¿Dándole cañita? Que yo también quiero mi Pokémon Y quiero ahí pegarme hostias en el Super Smash Y no sé qué Pues claro que sí, señores Porque los prejuicios son insanos Porque actualmente en el día de hoy Cualquiera que tenga una Nintendo No importa cuál No sé una Nintendo Cualquiera que tenga una Playstation Y juega juegos que no están dentro de ese nivel de realismo Ya se le considera que es infantil No, así no van las cosas, señores No funciona así Y encima, encima Tachan al juego de malo Y que para mí, actualmente A excepción de Bloodborne Ratchet & Clank Es el mejor exclusivo que tiene Playstation 4 ¿Por qué? Porque es el Ratchet & Clank de Playstation 2 Y aquel ya era bueno Entonces Tener este Ratchet & Clank Implica que automáticamente Todos los juegos Menos, repito Bloodborne exclusivos de Playstation 4 Ojo, no estoy comparando con las multipetaformas Son buenos Es el mejor, casi Es el mejor ¿Qué me ocurre? Que seguramente muchísima gente diga Oh, Dios mío Ese muñeco Que es un animal No sé por leches ¿Por qué no está Nintendo Y nos han metido En una consola de Sony? Bueno, pues señores Porque los juegos buenos No tienen por qué ser totalmente realistas ¿Vale? Vamos pillando el concepto ¿No? Así que el infantilismo Me lo meto yo Por donde yo sé ¿Vale? Me lo meto yo Por donde yo sé Porque fijaos Yo aquí tengo una figura Amiibo ¿Vale? Y me siento orgulloso de ella O sea, no tengo ningún problema Es una figurita de Amiibo Y cuando yo vaya a algún sitio Y compro una figurita de Amiibo ¿Qué? ¿Soy un niño pequeño Por comprar una figura de Amiibo? ¿O soy un niño pequeño Por montar Lego? ¿O soy un niño pequeño Por jugar al Skalectris? ¿Verdad? Me gustaría que tú El que estás ahí ¿Vale? Y ya no solo por defender a Nintendo No, no estoy defendiendo a nadie Hablo de los juegos infantiles en general ¿Vale? Es cierto que Nintendo tiene Está casi enfocado su target Puramente A ese tipo de juegos Pero tú El que está ahí pensando Los juegos infantiles son una mierda Me gustaría ver Enfrentarte a cualquier niño pequeño A Pokémon No, no Adelante Adelante Prueba A ver si de verdad es para niños A ver si tu mentalidad de 26 27 25 18 17 La edad que tengas Es capaz de vencer en un combate Venga, yo te pongo los 3 Pokémon Y el niño de 6 años A ver si lo puede ganar Venga, yo te dejo Yo te dejo Infantilismo Jugar al Pikmin Es infantilismo ¿Eh? ¿Proba jugar al Pikmin? Adelante Adelante ¿No? Adelante Pásatelo Si tienes huevos A ver si tu humano de adulto Te lo puede pasar Tú que eres Oh, soy un super pro ¿No? Juguemos a la Assassin's Creed Que es una línea recta Donde todo Que teóricamente La libertad se basa en Apuñalar a gente Por la espalda Oh, Dios mío Que adulto que eres Va, venga Sal afuera a la calle Y apuñala a gente Te invito Adelante El Far Cry, ¿no? Far Cry Que te secuestren Deja que te secuestren Y tú luego Y tú luego Pues si querés Te tatúas el cuerpo Y ganas habilidades Y te vas a matar elefantes Yo te dejo ¿Eh? Que es realista el juego Adelante Va, venga Tú ves para allá No, no Mejor aún Vamos a jugar al Halo ¿Qué? Desde Xbox Venga va Al Halo Yo te pongo un traje De esos biónicos ¿Eh? Y tú vas para allá Al espacio Y haces como Masterchef ¿Qué te parece? Y se vas al espacio Bueno, al espacio En fin Al universo entero Adelante Adelante Yo te dejo Omega, mira Ahora Que seguramente hayan Nintenderos Que sean así Un poco Escépticos A la hora de jugar O quizás No se ven con para Nueva consola Nueva últimas generaciones Porque les parecen Un poco infantiles Bueno, pues Te invito a que jugues A un Resident Evil Adelante Una pide de zombie A ver si solo vives Tú Quizás seras un machote ¿No? El machote Venga, va Yo te dejo Oye, no ¿Por qué? Mira ¿Por qué no, no? Un bayoneta Venga También El infantilismo Es Sencillamente Una cosa Bueno, pues Una palabra Que está en el diccionario Que se acude ¿No? Que se acuña En personas Que son ya adultas ¿Vale? Y se sienten Algo Pues pequeñitos Es el infantilismo Pero no quiere decir Que sea malo Simplemente es que En su corazón Quieren reconocer Que le gustan Los juegos Buenos Y ya está Señores Y aquí nadie se muere Nadie Se pega un tirón Y nadie se inmola la cabeza Por favor Es que ya empieza a tocar los huevos Con lo de Tío, por favor Pues eso es para niños de 5 años No, así script No, así script No, así script Le hace un botoncito Y tú pa'lante Tú dale R1 R1 y la cuchilla De todo el mundo R1 Bueno Yo te invito Yo te invito A que intentes jugar A un A un Mario ¿Vale? Y que intentes conseguir Todas las cosas A ver si eres capaz No, es que es para niños pequeños ¡Ay! Un Street Fighter ¿No? Que ahora como se ve en teta Ya no es para niños pequeños ¿No? Pero os recuerdo Os recuerdo Que hasta hace poquito Un niño Un bebecito Nada ¿Eh? Hay un vídeo en Youtube Buscadlo Bebé se pasa a Street Fighter V Y te va a buscarlo Y te va a buscarlo Cuando pusieron aquel modo historia Tan cutre Aquel modo historia De 4 combates Un niño de 5 años Jugando Ahí ¿Eh? Dándole con los botones 5 años ¿Qué 5 años? Era un bebé Ese niño era un bebé Debe tener por lo menos meses Dándole ahí al pat ese arcade Pegándole a los botones Pumba, 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 pumba Y se hizo el juego Ah, no es para niños Se le acaba de hacer Un bebé de menos de un año No es para niños eso No sé Yo pregunto ¿Eh? Oye Pequeño A lo mejor es que no No consigo entender Vuestro concepto de infantilismo Ojo Que no me refiero A el que esté ahí Me refiero a esas personas Que ahora mismo Atribuyen Es que en fin Cansa Cansa, cansa mucho Eh Sobre todo Leer en ciertos sitios Que tienes una Wii U Y ya te digan que Que te crees Que eres un niño de 6 años Que vas por ahí Por la vida de adulto O te crees interesante ¿De qué coño estás hablando? ¿De qué coño estás hablando? O sea A ese chaval Que tiene la play 3 o la play 4 Le gusta jugar esos juegos Pues a lo mejor es que el tío Le gusta pues jugar esos juegos Un poquito más No sé Más colorido No le molan los juegos tan realistas Cada uno tiene su gusto Pero no puede decir que el Que el chaval O el hombre O el hombre Sea un niño ¿Qué? ¿Qué me estás contando tíos? Es más Actualmente Un niño de 12 años Pues entonces ¿Qué crees que está jugando a los Legos? ¿Qué va? Hombre Está ahí con el Whatsapp Buscando coños Y tetas Si ya A día de hoy Ya el infantilismo no existe No existe Lo único que Nintendo Intenta venderlo Pero no existe O sea Ya no existe Y además que los juegos Ya se han vuelto complicadísimos No todos No Los que jueguen Vosotros no No hombre no No os pongáis así Si os gusta Fallout Si os gusta Assassin's Creed Es totalmente normal Eso Yo solo digo Que no hace falta Acusar Escupir A los demás Porque juegan Ese tipo de juegos Que son realmente Fascinantes Son muy bonitos Ay Ya me he quedado Me he quedado a gusto La verdad es que me he quedado In the glory Y mira que con este micro Es una mierda Una soberana Mierda Pero bueno Que hay fared ¿No? Hasta el jueves Nada Hasta el jueves Hasta el jueves Nada En fin Espero que se me arregle pronto Porque estos cabreos Es mejor hacerlos Con el buen micro Con esta mierda Así que chicos Pásadlo bien Que es malo Es malo Escupir Es malo Tener prejuicios Es malo criticar Os he quedado a lo tuyo Divertid con lo que tenéis Y ya está Y a la venga Hasta la próxima Chao Adiós Me han vuelto a hacer lo mismo Me han vuelto a hacer lo mismo Dios Ayudadme por favor Por favor Divertid con loф Jajaja 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 Yoendo Adiós Applu Jaja Gracias por ver el video.